Prensa uruguaya lanza fuerte crítica contra el delantero, Ormeño no es Lapadula ni por asomo. Santiago Ormeño fue titular ante Ecuador tras la lesión que sufrió Yanluca Lapadula en el último partido. Sin embargo, su actuación en el Estadio Nacional no fue la esperada y la prensa internacional reaccionó negativamente tras ver el compromiso. Puntualmente en Uruguay, los periodistas charrúas fueron duros con el delantero peruano mexicano. En el análisis del duelo, uno de ellos terminó diciendo que Ormeño no es Lapadula ni por asomo, lo cual da a entender que el popular Santi todavía no está a la altura para reemplazar al bambino. ...de que Ormeño no es Lapadula ni por asomo y particularmente hoy, digamos, si bien nadie desentosó en la selección peruana, se notó el cambio de ritmo que tiene Cueva en la ausencia. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a Difunde Perú en YouTube y entérate de los principales acontecimientos a nivel nacional e internacional.